Música Hey muy buenas a todos como están espero que estén bastante bastante bien porque yo estoy muy contento de esta vuelta de un video más Y bueno pues si ya se que me he subido video que no he sido constante pero pues ya voy a volver a hacerlo no la verdad no Es que las siguientes dos semanas voy a tener voy a estar muy ocupado saben entonces no creo no creo que pueda subir ningún video Así que voy a hacer un montón de videos así que si me ven con la misma playera o algo así no significa que no me cambie sino que estoy haciendo varios videos en un solo día o probablemente en dos Voy a intentar hacer lo mejor posible porque como les digo no creo que pueda subir videos en las siguientes dos semanas Pero pues tal vez si si algún video de noticias por ahí pero en verdad es que no voy a poder hacerlo pero voy a intentar hacer lo mejor posible Así que como ya lo vieron en el titulo va a ser una video de reacción a unos videos que ha subido un canal de youtube llamado Master Media Que la verdad es un canal bastante bueno porque hace animaciones bastante buenas Entonces yo voy a ver la animación de Goku vs Saitama que la verdad me lleva mucho la atención Yo se que mucha gente ha empezado a decir no es que Saitama es mejor más fuerte y quien sabe por qué Yo no me voy a meter en ese tipo de cosas De hecho probablemente si de mi opinión de que quien puede ser más fuerte o no No he visto el anime de Saitama o bueno este One Punch Man o como se llame Pero voy a intentar no regarla y averiguar un poco Creo que el porcentaje de poder que ha utilizado Saitama en su último episodio del anime fue el 10% Si no mal me equivoco saben probablemente me esté equivocando y lo está arruinando todo pero creo que así fue Así que vamos a empezar porque este video dura 9 minutos y no quiero hacer cortes en este video Porque quiero que se vea absolutamente todo así que empecemos ya Bueno ya No se porque me quedé medio extraño lo se en esos momentos El intro esta bastante bien saben Ahí vemos el Oh ya veo lo que me espera Ya veo lo que me espera que es un Vegito No no cual Vegito Gogeta Gogeta en Super Saiyan Dios saben Wow que pelea en serio Se ve muy bien Osea la animación obviamente no va a ser una animación como la de Toy Animation Pero se ve bastante bien para ser creado por youtubers saben Ok spam aquí Es algo que se perdona porque este Star Media hace muy buenos videos así que se perdona completamente la spam en su propio video Así que lo voy a suscribir aquí Yo lo estoy viendo desde Youtube probablemente lo tengan que descargar para pasarlo al video Y no lo van a ver en español y yo si ok Así que lo siento mucho En verdad me llama mucho la atención Yo creo que también voy a terminar viendo un poco de One Punch Man A ver que tal saben La animación de One Punch Man creo que es bastante buena Muy bien Es rápido Muy bien A Goku lo noto un poco nervioso A mi parecer yo creo que No se Saitama probablemente con su 10% No le de tanta pelea a Goku En se podría decir que la vida real de los animes Pero pues no se ustedes Déjenme su opinión A mi parecer yo creo que Goku ya está en otro nivel Yo creo que con el 30% de Saitama Puede hacerle un poco de lucha a Goku en su forma base Ya con un Super Saiyan en estos momentos yo creo que ya no sería nada Saben A mi parecer Obviamente ustedes tienen su propia decisión Ok Ese creo que es un tipo de su De los tipos de puño que tienen Que se llama muerte Así que uff Se ve muy bien En serio se ve muy bien la animación Obviamente no con la calidad como les digo de De Toy Animation Pero pues Esto Este tipo de cosas es como que lo que siempre quisimos ver Como que Una animación nueva Una historia nueva Que Que se salga de su zona de confort Que Que por ejemplo Ese tipo de capítulos donde sería Arale con Goku O Goku con Arale Ese tipo de cosas Hacía que fuera algo especial También como por ejemplo Lo de Esto ya me salgo de los animes Como por ejemplo Los chicos del barrio con Billy y Mandy Ese tipo de cosas es bastante interesante Entonces Esto Este tipo de youtubers En verdad te hacen Ver las cosas De diferente manera Pero voy a seguir viéndolo Ok Super Saiyajin Por favor ¿Ustedes creen que Si el tema Pueda parar con su puño Así tranquilamente Un golpe De Super Saiyajin Déjenme en los comentarios Todos ¿Saben? De todos Un momento me quejo ¿Saben? Es muy muy bueno Ojo Ojo Wow ¿Cómo está destrozando a Goku? Ya ni Black No si Black Si lo destrozó un poco Bueno mucho Casi lo mata en serio Hay momentos donde Saitama se ve super flaco Y otras donde se ve bien marcado Es medio extraño eso El Super Saiyajin 2 Vamos A mi me encanta El Super Saiyajin 2 No sé por qué Yo creo que Todas las transformaciones Es la que más me gusta Y yo sé que probablemente Van a decir No tiene mucha diferencia El Super Saiyajin 1 Pero es que en serio O sea Esos Estos rayos Que están alrededor de él Su cabello Un poco más Dorado Pues lo hace un poco Más especial En realidad A mi me gusta mucho más La transformación De Super Saiyajin 2 Se ve muy genial En serio Wow Se ve muy bien Ahí Saitama Ya está sufriendo un poco ¿Qué ganaría? El El ataque único De Saitama Un puño Que no sé Cómo se llama O el puño Del dragón De Goku Déjenme en los comentarios También todo Déjenme en los comentarios Muy bien Kamehameha Que destroza Medio Mediatierra Saitama No le gustó Nada Eso Probablemente Si le gustó Pero De hecho Creo que ¿Cómo es que Saitama Saitama Tiene un gran parecido Goku En ese tipo De cosas Saitama Más o menos Sé que A él Le aburre Pelear Porque no Encuentra Una persona Con su Con su poder ¿Saben? Ok Una pata voladora Estilo No sé Bruce Lee En verdad es buenísimo ¿Saben? Uh What Saitama Como si nada Y destrozándole Sus manos A Goku ¿Volta a serios Consecutivos? Uh Que cabezazo Probablemente Aquí Si quiero ver El anime De Saitama Probablemente Aquí me Me spamee Mucho No No es spamear En serio Spoilear mucho Así que No me importa La verdad Quería ver esto Te golpearé Te bien le avisas Wow Que puñetazo En serio Ahí se agarra Goku Tampoco hay que decir Que Saitama No es tan fuerte Porque no hace Que Goku Regrese a su estado base Eso es bastante Bueno Ahí no sé Cuánto porcentaje Está utilizando Saitama Espero que No esté utilizando Poco Porque si no Sería una pena Para nosotros Dos fans De Dragon Ball Ver como Goku Tiene que transformarse En el Super Saiyan 3 Para ganarle A una persona Completamente nueva En el mundo del anime Que no sé Si sea nueva En realidad Pero que ha tomado Mucha popularidad Hace poco Saben Hace como Un año Año y medio Así que Así que vamos a ver Que pasa Su cara Ese tipo de cosas Me da mucha risa De Saitama Ese dibujo Con las rayas Así Como con cara De LOL Que vamos ¿Por qué? Ustedes Déjenme En los comentarios También Ya sé Que todo Le pido Que me Dejen En los comentarios Pero si También quieren Que les vaya Contando un poco Lo del inglés Porque Porque no sé Si ustedes Sepan inglés Si en realidad Yo quiero Que lo entiendan También los textos Se prepara Para un ataque Definitivo No es Si se entienda Los textos Entonces Si ustedes Quieren Que lea Y que le ponga Un poco De emoción Pues por mi Encantado No tengo Ningún problema ¿Saben? Si quieren Escucharlo Obviamente En español Si no Pues No hay Ningún problema Si ustedes También lo quieren Ver Por mi No hay Ningún problema Ok Un Kamehameha De esos Destruye La tierra Completamente ¿Qué va a hacer Saitama? No tengo Ni idea Ahí la animación No se ve Como de 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 Mastermedia Sino de La animación Real Y eso Lo usan En la animación Real Obviamente Porque Animar De esa manera No creo Que sea Tan fácil Ok Quiero ver Que hace Saitama Porque de seguro Lo va a contrarrestar O algo así Se está preparando Wow Que salto Acaba de destruir Media tierra Con un solo salto ¿Es en serio? ¿Qué tipo De persona Es esa Saitama En serio Dios mío Ahí está Saitama Cayendo De seguro Va a caer Como los gatos Perfecto Eso me recordó Mucho A la escena De Deadpool Que va a caer De su De su pose De superhéroe Quien sabe qué Y cae Ok Desde que estabas Muerto Continuamos Todavía Te estás Conteniendo No más Juegos Arreglemos Esto con Nuestro máximo Poder Wajaja Eso me recuerda Mucho a la música De Death Note Y creo que La música De Death Note ¿Saben? Esta que acaban De poner Eso me parece Mucho Al opening De Dragon Ball Z Al principio Cuando Goku No sé Qué estaba haciendo Estaba En esa Que si Esta pose Y el fondo Es como rojo Algo así Ok Goku ya se convirtió En Super Saiyan Dios Azul Así que Esto va en serio Seitama Pues Tiene salud No tiene pelo Así que Hagámoslo Ok Wow Creo que aquí Va a quedar el capítulo En serio Quiero decir Que estoy muy impresionado Full movie In English Coming Sun Ok ya En verdad Estoy muy impresionado Por el video Porque es buenísimo Saben Creo que Tiene una gran animación Es muy muy bueno Y quiero que me dejen En los comentarios Lo que les dije En el transcurso Del video Que si quieren Que yo vaya diciendo Lo de los subtítulos En español Porque no hay ninguna manera De que ustedes puedan ver El capítulo Pues En español Solamente pueden ver Con los subtítulos Que están en inglés Que viene por default En el video Entonces Ustedes déjenme en los comentarios Si quieren que así sea Y bueno Espero que les haya gustado A mi me encantó El primer episodio Creo que esto ya lleva Bastante tiempo Déjenme ver la fecha Que aquí la puedo ver Así que 10 de abril Bueno tampoco No es bastante El segundo capítulo Y supongo que Por la tardanza En la animación Y todo eso Yo creo que El último episodio No fue tan alejado Pero No sé No sé Yo quiero seguir viendo esto Así que Espero que les haya gustado Si fue así Dilele like Suscríbete Compartanme Comenten Que sea muy chido Para el canal Sé que he estado Muy alejado De YouTube Últimamente Pero pues voy a intentar Adelantar muchos videos Para las siguientes dos semanas Que no voy a estar muy Al pendiente Y nos vemos En el siguiente video Adiós ¡Gracias!